Música Tenemos unos temas para José de una vez. Primero quiero decir que los reconocimientos que hicimos aquí hoy en el periódico hoy coincidencialmente lo ratifica que es el trabajo que hicieron dos, tres departamentos oficiales con motivo de este problema. Olgo Fernández en el INDRI, Gonzalo Castillo y Pepín en obras públicas y el ingeniero Montaz en la casa. La primera pregunta para José, José, ¿por qué los edificios coloniales que no tenían varilla resisten tanto los terremotos? En México prácticamente esos edificios no se fueron para abajo, sufrieron pero no... Pero tienen 500 años aguantando ciclones. Pero qué... Ciclones conocidos, ¿verdad? No, yo hablo de terremotos. Ah, y terremotos también. ¿Por qué? Bueno, porque su diseño no implicaba acero, porque el acero no existía. Y el que diseñaba entonces diseñaba con las condiciones necesarias para los materiales que existían. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que los bloques hay que meterle varilla, ¿verdad? Sí. Y los hoyitos son columnitas. Los hoyitos se constituyen en columnitas si se mete la varilla. Sí. Pero, ¿qué es lo que hacen los albañiles en favor del constructor? ¿Hala la varilla? A medida que va subiendo la pared. ¿Hala la parrido? ¿Eh? Te puedo hablar de mi primer empleo. Mi primero, no, el segundo empleo como ingeniero. Era estudiante todavía. Sí. Tienes estudiante en el último año. Orlando Baza, que había sido mi profesor en la... En el tercer año. Me llama. Orlando, el de Azi Pellerano. Sí, sí, que estaba construyendo molinos dominicanos. Ajá. Y estaba levantando los primeros hilos cuyo encofrado era autoportante. O sea, se apoyaba en lo propio, en lo mismo que se vaciaba abajo. Eso es una tecnología que habían desarrollado muchos los argentinos, que fue lo que hicieron el diseño básico de todo ese complejo de producción, que incluía grandes almacenes para almacenamiento del trigo a moler. Lo primero fueron seis hilos, no hilos, sino hilos, para llenarlo de... Entonces, esos hilos de donde disparaba el hombro, ustedes lo vieron construir. No, yo participé en la construcción. Ajá. A mí me tocaba el... Ajá. Eso circular. Que iban. Que iban. Que no lo pusieran más alto para favorecer al ingeniero. Yo tenía una jaula de varillas eso. Sí, sí, sí. Es una malla que se iba haciendo en el camino. A medida que el falso piso iba subiendo apoyándose en lo vaciado. Yo estima que tienen 200 pies. Sí, más de 200 pies. Pueden tener 200 pies, ¿verdad? Bueno, hay dos niveles. Ese nivel que hicimos nosotros, que tenía seis, y después otros que construyeron unos años más tarde, que es más alto. Tú lo ves que es como cojo. Pero ese eran seis hilos. Entonces había ahí quedado dando vueltas, poniendo varillas y vaciando cemento, poniendo varillas y vaciando... Durante toda la noche. Era un proceso continuo que duró como 20 o 25 días. De manera que el tema lo conocí de primera mano. Bien. Hay una pregunta... Entonces, ¿qué es que los varilleros tienen la costumbre? Cuando se cayó Puerto Príncipe, lo que tú notabas era que había... Que él no tenía varillas. No había varillas. Porque esos muchachos que construían en Puerto Príncipe se entrenaban aquí. Enjala la varilla. Y por eso también los edificios más viejos no cayeron. O sea, muchos, muchos... No, en el caso de Puerto... El palacio cayó, pero otros... En el caso de Puerto Príncipe ha sido tan azotado que naturalmente las diversas solicitaciones a las que se han sometido esos edificios hacen que cada vez tenga más posibilidad de caer en la próxima situación. Porque el palacio de Haití se construyó, creo, en la invasión americana del 14. Sí, del 14. Y no se puede presumir que estaba mal hecho. Pero probablemente el estado de solicitación fue más grande. Y las acumulaciones de otras situaciones, tanto de ciclones como de terremotos, pues lo podían haber debilitado. Bien. Otra... Una información que aparece hoy, pero no da la explicación, nada más menciona, dice, arquitectos voluntarios estudian situación de cómo quedaron las grandes construcciones en la Ciudad de México. Y decía algo que es la pregunta, dice, las construcciones que más se agrietaron son las que estaban en 45 grados. Yo no entiendo a qué se refería eso. Las que estaban en 45 grados. Eso es un término que no conozco. Ahora, a veces, cuando se ve en la foto, lo más catastrófico de una foto es cuando se le cae el pañete a un edificio. O un pañete, que le llaman. El pañete o pañete no tiene función estructural. Simplemente es una función de determinación. Tú puedes pintar perfectamente una pared de bloc sin pañete. Pero no es lo mismo. Primero hay que terminar mejor. Hay un edificio que cayó el pañete primero entero. Tú lo ves. Exacto. Porque es una capa que se coloca arriba de la pared. Que no tiene función estructural. Pero cuando cae el pañete parece una catástrofe. Y eso no tiene ninguna importancia. Ninguna importancia. Mire, y el edificio de acero y su comportamiento ante los sismos versus uno que sea de concreto aunque esté bien embarillado. ¿El acero se bambolea más fácil? El acero tiene más elasticidad indiscutiblemente que el hormigón. Sí. El hormigón te da una estructura mucho más rígida. Y lo que tú tienes que tener es elasticidad cuando hay terremoto. Y con respecto a lo que dice el doctor de las casas coloniales que terremotos vienen y van y a veces y sismos y lo aguantan. ¿Tiene que ver algo su resistencia con el asunto de que ahora se construye con un bloque hueco y en ese entonces eran bloques macizos lo que se utilizaba? La estructura que soporta una construcción colonial es ella misma sin mayores agregados. Ahora, en una construcción de bloques tú no puedes pensar que los hoyitos son para meter la línea telefónica. No. Tú lo puedes emplear pero tú tienes que rellenar con varilla a cierta distancia para darle solidez a esa pared. Esa es la causa de todo eso es que no se siguen las reglas de la construcción. Tú puedes terminarlo sin varilla pero desde que hay un movimiento se va a producir la catáctrofe. O puede producirse la catáctrofe. Mira, este tema yo se lo traía a José hoy porque estoy viendo algo que está pasando en la iglesia católica en que tú a veces no sabes lo que es Estado y lo que es jefe religioso. Entonces, dirigir una familia dirigir una familia un padre de familia que dirige el conglomerado familiar dirigir una sociedad o dirigir una empresa implica muchísima forma que depende mucho de la formación de la persona que tiene que ver con eso. Por eso es que a veces José me decía que los edificios del conde tienen un historial sin mencionar apellido esos eran los edificios más altos que habían aquí y eran de familias ricas de aquí. Pero los hijos tuvieron diferentes destinos. Unos se hicieron más ricos otros se dedicaron a otra cosa y el tercero pues terminó creo que narrando pelota o una cosa así en una condición de involución. No, Calié. El asunto es Calié porque en esa época los narradores pelotas sin embargo esta fue la casa de gobierno después. El asunto es que también pasa en las empresas tú vas a una empresa y a veces se maneja con los cánones de una gran empresa pero a veces hay unos jefes que lo que hacen es que nunca se reúnen hablan con todo el mundo tienen un chisme pero tienen éxito éxito económico que es lo importante siempre están con una bolita escondida con una cosa pero la iglesia que tiene dos mil años tiene ahora un jefe un jefe que el otro día dijo yo no voy a durar mucho aquí yo estaba pensando que Francisco tenía un cáncer o algún diagnóstico es lo que tiene una edad pero no no ni tampoco la edad porque Francisco nació en el 39 el tema es más serio el tema es que él sabe lo que él está diciendo y tú colecciona todo lo que ha dicho yo creo que lo que está haciendo es su sentencia de muerte mira dijo que los ateos pueden salvar el alma oye oye me dijo que que si a ti no te conviene la mujer que la cambie ay yo pero hay que verificar pero ayer dijo una cosa que él no perdona a López Veras no estás marcando una diferencia y que no hay dinero o sea que no va a cargar con compromiso financiero porque está cubriendo vagabundería tampoco no no que no va a perdonar a nadie y tú sabes que la iglesia basa todas sus cosas en el perdón pero ahí él no transige tú verás como esa curia romana donde le produce un infarto fulminante no pero ya no hay que matarlo el precedente del anterior que se retiró vivo yo no puedo con esta vaina yo no puedo un río de banco y de y de sexo al mismo tiempo y demasiado posible un hombre entonces que que el encargado de los problemas de la fe dice no todo esto está chocando con lo que yo diría dame mi liquidación con lo que tú quieras o por esa gente eliminaron en el vaticano anuncio yo me daba mucho problema ay dios el núcleo de aquí o celoso en cosas si por una mañana murió y se acabó así en esta zona del mundo se vaya antes jose ahí aparece hoy una estatua del hombre que inventó la AK que 47 como ella de alexander kalashnikov fuera si la mito si la aflico oficiales rusos y sacerdotes ortodoxos fueron los que encabezaron una plaza céntrica de Moscú mire aquí donde está la imagen muestra por favor una estatua al inventor del AK 47 arma oficial de 80 ejércitos en todo el mundo puede ver el ministro de cultura el arma más vendida de la humanidad pero dice que no es un diseño completo del que era un diseño de los alemanes que se capturó en guerra y que él que era un hombre un armero que trabajaba en diseño estaba en el ejército cogió y dijo no por si yo le pongo esto o aquello él le dio brillo a la inspiración le dio brillo a la inspiración el tema es que cuando uno ve un país que llega y el mercado de él no llega solo a los ejércitos todo lo mafioso del mundo el arma de reglamento el arma preferida de bingladen el cuento es otro el cuento es como es posible que un país que llegue a reconocer el arma que es un instrumento que nada más sirve para una cosa para hacer no tiene ningún otro uso y el otro es un maquinazo que es que con la culata pero los dos son malos el tema es como es posible que Rusia haya llegado a tener un gobernante que ahora es un ángel de la paz porque mira ni quiere guerra en Corea ni quiere guerra en Venezuela y él no quiere ni quiere guerra en Siria es que ellos tuvieran alguna metamorfosis o algo no, que ellos tienen dominio en esos tres sitios que tienen dominio en esos tres sitios hoy Venezuela depende casi de ellos no de los chinos los chinos no van tan tan fácil los cuartos si no invierte en su cuarto y desarrolla en empresa eso de la cual es una vía costumbre rusa da cuarto irresponsablemente una costumbre de los tres países donde ellos donde ellos fundamentalmente ese tipo de Siria depende de que 100% o por un momento que el único apoyo de Siria fue ese señor Putin no Rusia no Putin pero se le puede creer a Putin es decir no no son a veces posiciones de la boca para afuera quizá por postura de conveniencia podría decir no espera de un momento ahí hay un departamento que llama la escuela de pensamiento ruso de poder se llama una especie de fundación yo le llaman instituto el instituto de relaciones internacionales pero de que se ocupa de pensar que es la que maneja la estrategia tú te apuesto a pensar fue un globo de una escuela de pensamiento claro eso estaba inspirado en eso y en los grupos americanos como la esa es la única que hay aquí o el observatorio de políticas gubernamentales también es una escuela de pensamiento hay diferentes orientaciones una escuela una escuela una escuela el agua no puede salir a bien hecho nada bien hecho no sale nada bien no está hecho para esos fines pero tú no viste la denuncia de un candidato rector que dice que se ha creado una mafia interna de negocios ahí se está refiriendo a lo que hemos dicho aquí que el administrador del comedor le dio 5 millones de pesos a cada uno de los tres candidatos que podían ganar en las últimas elecciones para su campaña si pero ellos donde ellos llegaron a un extremo cuando tú coges un carrito destartalado del concho y le ponen ahí no sé Simón o Rafael el nombre ni siquiera el apellido fulano rector en el vidrio de atrás de un eso se pagaba a 400 pesos pero yo no te hablo de una paga como es posible que el rector de la más de la sal casa más alta de estudio ande poniéndole crédito en carro público de startup porque si no de tartalado tampoco pero peor que eso está ofreciendo doctorado honor y causa para que lo apoyen en la campaña eso es peor en este momento lo están haciendo de manera que no te pierdas ahora RAN RAN Corporation es una institución de pensamiento en Estados Unidos donde se elaboran las ideas más profundas sobre el desarrollo americano y su estrategia pero vete a la segunda guerra mundial a cual fue el país el primer país fuera de Rusia y de la Unión Soviética que salió de Stalin que salió de Stalin que puso su pie de Stalin de la mano puso en dos en ese y en Alemania cuando ganaron en la conferencia de Leipzig ¿dónde está Yalta? Yalta es territorio soviético el sitio de descanso de los Ares ¿cuál fue el primer sitio? Teherán la conferencia de Teherán Ah, en Irán en Irán que es vecino de ellos que se frontera con ellos Turtequistán Uzbekistán Tasequistán los TAN le llaman ¿verdad? los TAN bueno eso lo verás tú juntándose en algún momento pero en aquella situación el único sitio que Stalin salió en esas condiciones fue a Teherán a Teherán en Irán somos testigos de reversas o reversas que pone la humanidad la la humanidad no la situación actual de tú coge por ejemplo dice el paludismo fue erradicado en la era de Trujillo y se anunció la radio sin embargo tú encuentras paludismo la tuberculosis no existe y hay muchísima tuberculosis pero también pasa en otras cosas y tú tienes que Inglaterra tenía era el país que más colonia tenía no más territorio solo con Groenlandia yo creo yo creo que Dinamarca se convierte se convirtió en el país más chiquito con un territorio más grande odio y Brasil con Portugal sí pero Inglaterra sí porque tenía África del Sur tenía la India tenía muchísima tenía Canadá tenía Australia tenía Australia de un continente y además el país más grande del mundo no es Rusia es Canadá porque Canadá es para allá arriba bueno el cuento es que hay reversa que se ponen y tú tienes ahora que hay una una cantidad de islas que son propiedad de Estados Unidos de Holanda de Francia y de Inglaterra que son las islas del Caribe por donde entra y están gritando porque no llegó la ayuda a tiempo entonces algunos tienen 500 años con esas posiciones 400 300 las venden las traspasan pero cuando le cuesta mucho cuarto tú sabes que la declaran independiente no dilatará que tú verás que Curacao y Aruba Holanda la dejé Libra para no ayudarla pero le explotan toda la vida y hay otra modalidad también esa yo no la entiendo yo lo que yo quisiera que José nos hable que es el cuento de los catalanes cuando los cuando a Castilla y Aragón Nuevo Mundo dio Colón pregunto pregunto cuando ellos eran dos países ¿Quién? España España y Cataluña todas esas nacionalidades españolas le hace Castilla Aragón Galicia Galicia Andalucía todos fueron naciones independientes Andalucía tuvo más en manos de los árabes que lo que lleva en manos de los españoles 800 años exactamente y cuánto van desde los españoles fue en 1492 precisamente cuando descubrieron América fue que sacaron a los árabes de allá y tú tú aterrizas tú aterrizas en cualquier ciudad en cualquier ciudad de Andalucía y tú sientes el mundo árabe por todas partes ¿Quién unió esas provincias? Castilla y Aragón Fernando Isabel Fernando Isabel están enterrados allá en Andalucía los dos porque ellos fueron los conquistadores de Andalucía después hubo un momento en los años en el siglo pasado terminar en que los árabes tenían tanto dinero que se podía concebir la idea de que estaban comprando a Andalucía por metro cuadrado desarrollaron a Marbella como una cosa de ellos y espacios muy grandes esa fue la inversión árabe en España pero era comprándola por metro cuadrado no sé si lo que hicieron a los judíos en otro sitio los judíos no han tenido su unidad a base de otros criterios desde una idea a base de la religión de un comportamiento ético muy propio pero al principio fueron comprando una tierrita bueno pero vamos a España vamos a España entonces fíjate cuando España descubre América y se convierte en una potencia colonial enorme la guerra expansionista de España se gastó toda la plata de América y el oro de América ellos financiaban una tontería peleando por pedazos de Italia un momento que el reinado de España llegaba a lo que hoy son estados estados italianos eran rey de Milán los españoles eran dueños de Milán y todo eso todo lo que eso significaba entonces la cuna de la banca moderna vamos para Cataluña ¿qué pasó en Cataluña? pasó en Cataluña lo siguiente España vuelvo a la idea original de la conquista y la expansión española España estableció la casa de contratación de Sevilla que era la que manejaba todo el comercio con América particularmente y los catalanes se fueron desarrollando que era Aragón o sea el dominio no estaba en Barcelona la jefatura estaba en Aragón iban desarrollados particularmente en la islandería ya como una nación industrial sobre todo con las telas cosa que había hecho previamente de Inglaterra bien hubo un momento en el 1600 y pico en que España tuvo que reducir el poder de la casa de contratación de Sevilla y reconocer que Barcelona que era el puerto de Cataluña tenía opción propia para negociar con América también como otra casa de contratación expandió las posibilidades de hacer negocios con América porque se estrangulaba el negocio en Sevilla todo se hacía en Sevilla y eso es lo que da lugar a que esa fecha de 1600 y pico la definen los catalanes como una fecha propia como una su independencia independencia no al contrario fue su consolidación su consolidación no es que la dejen en banda es que le dan derechos propios dentro de España o ellos conquistan eso entonces esto que está pasando ahora es una deformación total de aquel acontecimiento original total ellos no tienen por qué conjugar esas dos situaciones pero no tienen que buscar una excusa bueno pero es un hecho contra la natura porque mientras la humanidad va hacia la humanidad va hacia la unidad absoluta el verdadero motivo de la solicitud o de la lucha por la independencia no fue basado en lo que usted está diciendo en que ellos tenían una autonomía económica que se considera un poder en un momento dado porque todos los países tienen una zona más rica que otra pero la razón es que nosotros no vamos a producir riqueza para el reto de un país si nosotros somos los principales productores de riqueza de verdad no es tampoco de verdad si tú constabiliza el turismo que genera Andalucía precisamente no te cuadra la cuenta eso es una tontería el mundo va a la unidad o sea tú no puedes ser miembro de la comunidad europea parte integral del mercado común europeo y de la gran nación europea y al mismo tiempo está hablando de independencia pero eso esa pequeña tontería la unión europea la la madrina pero que tanta tontería es y que tanta asidero tiene la fuerza de las nacionalidades hay que tenerlas en cuenta pero también hay que tener en cuenta que el mundo vale integraciones y culturalmente que tienen diferente los catalanes idioma costumbre hábitos de vida del trabajo en el intelecto son hábitos distintos ya te digo tú llegas a Andalucía y tú te sientes en el mundo árabe desde que tú llegas a un bar no digo yo si entra en la alhambra no hay nombre solamente no, no, no es un mundo árabe la manera de actuar de las personas es distinta el comportamiento es absolutamente distinto así como los que están cerca de Portugal tienen también su comportamiento el país va con otra cosa es una nación el país los catalanes son nación es una nación pero España ha podido convivir con una nacionalidad de 500 años esto de ahora la pretensión de la América es el independizó así el rey catalán ¿cómo va a ser catalán? pregunto el rey de Borbón francés y antes fueron los austríacos una época de la Austria hay un Madrid de Austria y lo que llegaron de Carlos V hasta que llegaron los Borbones en el siglo XVIII XIX por agotamiento de los austríacos como uno que parece un bobo tú no has visto que se parecen como bobo los reyes de género por la endogamia por casarse entre los primos y las hermanas y la cosa y todo el incesto de género y se agotó la casa de los austríacos y entonces se llevaron a un borbón francés y a partir de ahí los borbones han tenido el mando pero de origen francés no que es catalana ni siquiera castellano entonces nunca tuvieron un rey catalán no eso no existió nunca y gobernante de donde era franco gallego y felipe era andaluz verdad andaluz andaluz y aznal es madrileño creo que sí inspector de hacienda aquí le dirían inspectores de internet ese no era nada si era eso si inspector de la cara de eso también pero claro y la joya también y la joya también y la joya también inspectores de internet pero los españoles que fueron los primeros colonizadores la gente que de qué parte específica de España era que venían de cualquier parte o hubo una mezcla o hubo una preponderancia de gente de una de esas nacionalidades específicas mire yo esa pregunta no te la puedo contestar ese tema no me interesa y otra cosa en la gran en las grandes migraciones o en migraciones de España hacia otras naciones hay muchos catalanes o el catalán tenía la tendencia quedarse hay villas catalanas hay villas catalanas pero costa rica porque costa rica distinta a todo el reto de centroamérica porque fueron catalanes judíos oye que combinación de trabajo y organización catalán y judío fueron los que dejaron los que conquistaron costa rica por eso diferente pero la independencia de américa como se hace un momento que España no existe es el momento en que Napoleón ocupa España y pone a su hermano de rey de España y al Felipe que le tocaba lo manda al banco y los criollos de américa dice tu amigo se quedaron todos bolívar miranda esa gente eran criollos hijos de españoles nacidos ahí con madres locales o padres locales que eran criollos y dice esto es mío voy a hacer la independencia de américa nosotros no entendemos mucho eso porque nuestro proceso fue diferente España nos endosó a Francia y de ahí vino todo el problema de américa de américa fue un pleito entre los realistas que obedecían a un reinado que no existía y los otros que dicen esto es mío este pedazo adicto que yo le voy a rendir cuenta a Francia ahora es así y tan así es que en la constitución de Cádiz de 1812 que fue un intento de democratizar de crear una alternativa más moderna de la vida española sin la necesidad de los reyes hay delegados hasta dominicanos entonces lo que hizo Napoleón en Haití también lo hizo en España que puso un pariente rey o en toda parte el monillo y todavía el estirpe se mantiene porque Bernardo el que él puso que era un general suyo que puso de reyes en Suecia para que le aguantara a una muchacha que él quería mucho pero que no podía ser reina como hace otro guillo hacía todo aguantame esta un oficial el estirpe que gobierna Suecia así que nace el reinado de Suecia no un momento que había un vacío y lo llenaron con Bernardo pero para que lo dejara un hijo Napoleón esa es la única que persistió no sé donde el estirpe Napoleón aparece en otra parte de la gente que ha estudiado esa tontería es una tontería no tiene mayor importancia y fuera de de el famoso rey belga que que era de él las cosas eran de él el el comportamiento de esa monarquía europea los reyes eran dueños de las posesiones o solamente esa situación se se ocurrió en bélgica leopoldo primero leopoldo primero sincerizó la situación pero porque creó compañía por acciones y la empresa conquistadora era mandada por la compañía por acciones en Inglaterra igual lo mandaban otro a nombre de empresas pero la casa de contratación de Sevilla era eso era el poder de los sevillanos dominando el comercio con américa porque llegó al momento en que la capital del congo era leopoldville al extremo que es una película que pusieron a duarte a trabajar de leopoldo segundo por el estado que aparece la película de duarte trabajando de leopoldo segundo como entra la del parque de duarte fue ahí en ese pedazo que la hicieron eso era leopoldville y duarte trabajaba de esta de esta de esta de esta de esta vamos a pausa volvemos de esta Gracias.